Buen día, el día de hoy vamos a mostrar cómo configurar la velocidad de cierre en la barrera XBBL6N. Ingresamos a programación presionando una sola vez la tecla C, deslizamos con el botón Open a llegar a los parámetros de función, confirmo con la tecla C e ingresamos a la función 2. Confirmo C, de fábrica viene una velocidad de 18, la velocidad máxima de cierre es 99 y la velocidad mínima es de 10. Vamos a aumentar esta velocidad a 30, confirmo con la tecla C y para salir de programación presiono la tecla Stop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!